¡Suscríbete! Tuve la enorme fortuna de poder transmitir para AztecaDeportes.com al Madrid contra el Liverpool, partido fascinante, otra vez la Champions nos obliga a entender que es el torneo más importante del globo terráqueo. El Madrid con este abolengo, con esta jerarquía, con esta sabiduría bastante parchado, no estaba Hazard, no estaba Ramos, no estaba Barán, no estaba Carvajal, futbolistas muy importantes, por supuesto, del Real Madrid. Se arregla la vida permanentemente para encontrar soluciones. El Madrid sufrió como una madre, sufrió muchísimo, pero es este equipo que en estas instancias entiende que cuando hay que sufrir, se mete a la trinchera, se mete al refugio y aguanta el vendaval. Mala fortuna de Liverpool que expuso una propuesta valerosa, ofensiva, vertical. Salah tuvo muchísimas posibilidades de gol, lo definió, Manelo mismo, Firmino. No de mérito, insisto, lo de Liverpool, que debe ser bien complicado después de este partido que dieron, llegar al vestidor, voltearse a ver a la cara y decir qué carajos pasó. No, hicimos uno de los mejores partidos de nuestra historia y empatamos a cero y el Madrid va a estar en semifinales y nosotros nos vamos a nuestra casa a seguir pugnando por la Liga Premier. El Madrid, si bien es cierto, hoy no es este Madrid artístico, este Madrid de florituras, este Madrid blanco, no es la mejor versión en esa parte artística que nos ha regalado durante muchos años. Pero tiene un sanador que es Inedín Zidane. Este tipo ha ganado todo lo que jugó como futbolista y ha ganado todo lo que ha dirigido y se encamina de forma brutal, contundente, sólida a su cuarta Champions. Hay que joderse. Ha dirigido 17 minutos al Madrid y está a punto de ganar o está cercano a ganar la cuarta Champions. El Madrid tiene esta capacidad que de pronto desde lo individual acaba resolviendo cosas. La máxima figura del partido fue Courtois, que si bien el tipo parece este hombre que estirabas, cuando eras muy chavo y tenías a este hombre en un traje de baño y que lo estirabas, los brazos le vienen 14 metros, las patas otras 50 metros, el tipo fue la figura. Salvó cuatro jugadas prácticamente dentro de la área chica. Entonces, el Madrid tiene esta situación. Si bien es cierto su máxima figura, que hoy es Eden Hazard, no está presente, eso todavía engrandece más esta capacidad. Lo que juega Valverde, este uruguayo que es capaz de jugar como lateral, como extremo, como contención, como media punta, es una maldita maravilla. Si bien es cierto no hubo esta conexión que normalmente nos regala el Madrid, sí tienen estos tipos que solo son capaces de vestirse de blanco y que son capaces de entender los partidos al máximo nivel. No me puedo rendir ante el Madrid, ante esta versión futbolística, pero sí me tengo que rendir ante sus futbolistas que desde lo individual acabaron solventando una eliminatoria que en cualquier otro lugar, en cualquier otro momento lo hubieran perdido por cuatro o cinco goles. Y a ver quién es el puñetero guapo o la guapa que apuesta contra el Madrid en semifinales, y no te digo en una final, a un partido matar o morir. A ver quién se atreve a atentar o a apostar en contra de este Madrid por más parchado que esté. Este es el Madrid, ¿no? No muere nunca. Estaba 17.000 puntos del Atlético de Madrid, hoy está uno. Y por ahí se lleva la liga. Estaba totalmente desfasado, Zidane no sirve para nada, que se vayan todos. Hoy están en semifinales. Este es el Madrid. Hay que rendirse ante la Casa Blanca. Yo soy del Atlético de Madrid y me duele mucho decirlo, pero neta, neta, este equipo tiene abolengo, tiene jerarquía, tiene poderío, tiene inteligencia, tiene una estabilidad emocional que sencillamente es prácticamente de destruir. Gracias.